Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Gómez Lancheros y soy uno de los docentes que hace parte del proyecto CACTI en la Institución Educativa Departamental Víctor Manuel Londoño, del municipio de Vianí, Cundinamarca. A continuación les vamos a presentar una de las propuestas que pretenden dar solución a la problemática presentada en el reto priorizado para el municipio de Vianí. Hola, yo soy Cristian Camilo Velázquez Barata. Nuestro proyecto MPRB, Máquina Procesadora y Recolectora de Basura, se basa en un rollo que va a ir a lado a lado en el agua. Y a medida que llega a poder recolectar la basura, poniéndola a otro rollo que la pude en un tanque. Esa basura se clasificará y se va a reutilizar. Esta máquina funcionará a base de energía solar y podrá producir energía hidráulica en el movimiento de su provincia. Que esa energía se da para el beneficio de la comunidad. También se podrá ubicar en ríos, quebradas, lagunas, etc. Gracias. Porque si no, ahora es diferente a otras soluciones implementadas. Porque es integral, recoge, separa, recicla, genera energía, se alimenta de energía solar. Y no se ha visto otra tecnología parecida hasta el momento. Se puede iniciar como un prototipo básico que se puede ir mejorando para que algún día limpie el doble de rápido los ríos. Gracias. ¿Por qué se puede basar en ciencia y tecnologías? Porque para hacer la máquina MPRB necesitamos manejar las matemáticas, la ciencia, la física, la biología, la termodinámica, la mecánica y la investigación. ¿Por qué sería aceptada por la comunidad? Porque ayudaría a generar energía para las casas necesitadas. Le ayudaría al medio ambiente, a su comunidad y porque un PRO podría ser pionero. Le ayudaría a generar energía para el municipio. Le ayudaría porque podría limpiar el agua, podría descontaminarla. Además, el área...